En el episodio anterior comenzamos nuestra ruta en la localidad de Duao, después de un buen desayuno. Bueno, como ya les mencionaron, estamos acá retomando entonces la ruta costera, estamos en Duao. Bueno, aquí ya llegamos al borde costero de Iloca. Pasamos por la localidad de Iloca y después de algunos puentes y bellas vistas, llegamos a Constitución. Bueno, acá vamos a llegar directo a la costa de Conti. Visitamos la reserva natural donde se encuentra la iglesia de piedra y el arco de los enamorados. Bueno, acabamos de dejar la moto un poquito más atrás. Nos dijeron que la única opción para poder entrar a la catedral, esta, es por el lado de atrás. Terminando el episodio, disfrutamos un paseo en lancha por el río Mau. Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago John It was a year ago I seinem arrivamos a seguir I am un par de a lot of time As they were a year ago Se planners was to at least for some day As they were beaten A lot of times Cancel tener que tener un camion A lotaban Un Guilloma A lotaren Either Versículo A lote Hola mi people, como están todos ustedes? Ya han pasado aproximadamente 5 días de que dejamos la ruta acá, en Santuario de la Naturaleza, aquí en Constitución. Veníamos súper bien en ruta, lamentablemente tuve un problemilla de salud, me lesioné la espalda, no sé la verdad bien cómo, y lamentablemente tuvimos que devolvernos a Curico para descansar un par de días, ya llevábamos 5 días aproximadamente, pero ya no podemos seguir con esto, no podemos seguir detenidos, necesitamos avanzar, necesitamos recorrer bastante más. Así que ahora retomamos nuestro recorrido, medio fajado, medio malito de la espalda, pero no importa, con más motivación, porque ya echaba de menos mucho subirme a la moto. Así que, con necesidad de moto, con necesidad de kilómetros, nos vamos ahora en dirección a... Covquecura. A Covquecura, también es un pueblo que está, pueblo por decirlo así, está en el litoral costero, así que vamos a seguir por la costa, lo más pegadito posible al mar para seguir esta aventura. Aventura Chile, por etapas. Nos despedimos y nos vemos en la ruta. Ya, entonces retomamos ruta hacia atrás, de dirección contraria a donde nosotros vamos, estaban unas dunas, y un poquito más allá, según el mapa, hay una caleta. Y es todo lo que había, después hay que hacer un retorno, tenemos que volvernos ahora hasta una Covquecura, que está un poco más adelante. Y hacemos un rodeado para poder llegar ya en ruta nuevamente costera hacia nuestro destino final. Bueno, la verdad estoy... y creo que estamos los dos. Bueno, vinimos con mis primos, que son los que nos han alojado en Curicó. De acá le mandamos un saludo muy grande, muchas gracias por todo el cariño entregado a nosotros. Nos pareció un lugar vacacional espectacular. Tiene lugares muy bellos, muy bonitos, y la verdad que como que uno no se aburre de mirarlos, ni nada por el estilo. Es muy tranquilo. Estuvimos en la playa que está acá abajo. Estuvimos ahí atrás en el... ¿dónde era? A Cuevas de Piedra. En las Cuevas de Piedra. Sí. Son hermosas también. Bueno, ustedes pudieron apreciarlo con las imágenes. Como siempre digo, no se puede apreciar realmente la belleza de los lugares. Solamente por fotos o videos, por lo general, hay que verlos en persona, en vivo y en directo. Pero nada, intentamos de transmitírselos de la mejor forma. Agarramos ruta ahora, seguimos disfrutando de este borde costero muy bonito. Y buscamos también, antes de llegar a Covquecura, probablemente un lugar para almorzar. De acá con un letrero espectacular. Mira, 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 qué pedazo de monumento, ¿ah? ¿Qué pedazo de monumento? Apoteósico, mira. Mira, como 3 metros. Y era. Bueno, son paisajes completamente distintos. Ya acercándonos hacia el sur, siempre va variando todo esto. Siento un retumbar de mi espalda tremendo, pero esta ruta tiene que continuar. Voy fajado, pero lo único que sé es que de vuelta a esta aventura llegaré acinturado. La ruta a seguir en este episodio es de 2 horas y 13 minutos y 123 kilómetros aproximadamente desde Constitución a Covquecura. Entonces la ruta nos va a tirar al cerro y después nos va a tirar a la costa de nuevo. Exacto, que se supone que hay un trayecto que no hay ruta para allá, por abajo. Por lo menos no me aparecían calles en el mapa. Bueno, ¿por qué tomamos esta ruta? Porque por el borde costero no aparecía ninguna, ni siquiera una de esas líneas blancas delgadidas que pueden ser caminos secundarios. Y como ya nos arriesgamos suficiente y tuvimos bastantes percances con nuestras maledas, no queremos arriesgarnos a exigir más allá de la cuenta la moto. Y vamos llegando al mar nuevamente. Fue una vuelta bastante amplia, pero era la única forma de poder llegar acá, para poder continuar por la ruta costera. Siguen las empresas, no sé de qué será esto. Mira, 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 mira. Y aquí es donde desemboca el río Covquecura, si no me equivoco. El río Covquecura. El río Covquecura es un curso de agua en la región de Ñuble, que nace en las estribaciones occidentales de la cordillera de la costa y desemboca en el océano pacífico. Me encanta esto del sur de mi país, que podamos ir con toda una cantidad de árboles y el cerro, el bosque aquí al natural por el lado izquierdo y por el lado derecho poder disfrutar de los placeres de estar en el océano pacífico. Con una linda costa, con el río, mira, 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 mira. El río ahí mismo, o sea, tenemos agua dulce y agua salada a la otra lado. Mira, ahí es bastante bajito, hay varios niños bañándose acá. Una roca al centro. Qué hermoso. Qué valiente la gente bañándose con este frío. Me tienen para acampar, para hacer picnic, camping y todo. Este es el mirador. Ah, playa portesuelos. Qué bello todo esto. Y fuimos por la derecha, Caleta Pellines. Nos desviamos un poco de la carretera y nos vamos por el borde costero. Ruta del mar, bienvenido a Caleta Pellines. Y harta gente. Bueno, igual no está tan lejos de Constitución. Es como el panorama. Vamos a alejarse un poquito de todo y vienen para acá. Claro. Claro, la gente que vive en Constitución, yo creo que se debe arrancar para acá. Y los que vienen acá se deben arrancar a Constitución. Qué bonito. Villa Alconte. Mira para allá las casitas. Qué lindo. Supongo que eso es una terraza. O lo era. O lo era. Qué peligroso igual. Bueno, nosotros hemos avanzado muy poco, así que seguimos ruta. Chau, luego de otra ruta. No sé si seguíamos derecho, pero decíamos por ahí. Nos saltábamos en la Caleta nomás. Nos faltan una hora cuarenta y cuatro. Le llevamos como una hora diez sin detenernos arriba de la moto. Y la espaldita va aguantando hasta ahora bien. Esperemos que continúe y que nos siga soportando lo suficiente para poder llegar lo más lejos posible el día de hoy. Gran preparación física tampoco se necesita para hacer una ruta así. Pero sí, idealmente, una preparación física previa les va a ayudar mucho. Yo la verdad llevo harto rato sin entrenar. Creo que me pasó la cuenta. Pero bueno, lo importante es seguir. Machacar la mayor cantidad de kilómetros posible. E ir viendo los lugares que ya teníamos más o menos destinados para el viaje. Estuvimos viendo el mapa. Compramos un mapa de la Comet. Y ahí estuvimos viendo más o menos los lugares. Recomendación para todos antes de que viajen. Independiente de que tengan un GPS o algo por el estilo. Anoten los puntos que quieran visitar. Los puntos más turísticos que quieran ver. O lo que estén buscando ustedes en sí en su ruta. Y eso lo pueden ver con un mapa. Nosotros la verdad el primer trayecto veníamos bien perdidos. Nos pasamos por varios lugares que podríamos haber visitado. Pero como les decimos desde el principio. No podemos visitar cada pueblo y cada lugar. Porque si no sería inviable económicamente. Y por tiempos también. Ya con este percance de mi espalda se nos acortaron bastante los tiempos. Así que esperamos poder llegar a nuestro punto final. Hace rato que veo esos buitres dando vueltas por acá. Me estoy inca que están esperando de que decaigamos. Estamos oficialmente en Chancó. A ver una vueltecita por este vuelo. A ver si encontramos algo para comer. Porque estamos muriendo realmente. Afírmese mi brazo. No se vaya a caer. Y no andar ahí faltos de energía. Bendita espalda. Ya. Subase nomás. Vamos tú pues. El mal de las paticortis. Arrastrándose por el asiento. Ya. Estamos. Nos vamos. Bastante tranquilito el pueblo este. Estamos en Chancó. Es bastante tranquilo. Bueno pensamos que es día domingo también. Y no sé si será un lugar muy turístico que digamos. Pero lo importante es que había comida. Y bien buena. Contundente. Chancó es una comuna y ciudad de la región del Maule. En la zona central de Chile. Ubicada en la provincia de Cauquenes. Además limita al norte con constitución. La siguiente aventura de Kando será ahí con un motor home. Retomamos ruta entonces como les decía. 62 kilómetros aproximadamente para poder llegar a Kovke Kura. Una hora 15 según lo que nos marca acá. A machacar kilómetros para intentar llegar a buena hora. Y conseguir alojamiento. Esa sería nuestra siguiente misión. Pues perdimos mucho tiempo con mi problemita de espalda. Pero aquí vamos intentando avanzar lo que más se pueda. Es la única opción que nos va quedando. Ir haciendo tramos cortos para poder ir descansando y trabajando también. Que hay que preparar la edición de los videos para que ustedes los puedan disfrutar cada domingo. Río Rahue. Bueno, lamentablemente nos vemos mucho. Cómo me gustaría tener un dron ahora para poder mostrar estos lugares. Bueno, el río Rahue ya no existe. En todo caso ya está a sesgo, sí. Pero igual hay varias localidades que hubiésemos podido hacer unas tomas espectaculares. Así que nos tenemos que acotar a lo que tenemos nomás. Curan Ipe y Peyugüe. Bienvenidos a Peyugüe. Hemos llegado a Peyugüe. Bienvenidos a Mariscadero. Se nota que ya vamos llegando a la costa de nuevo. Este pueblo ya es más grande por lo que veo. Hostal Cámara de Comercio. Mira, 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 mira. Aquí está la playa de... ¿Peyugüe? ¿Puyegüe o algo así? Peyugüe. Peyugüe. Me normal que llevo mi coanimadora y compañera de ruta porque en cada lugar que hemos pasado se me olvidan los nombres, así a los segundos. Mira, 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 tenemos una Copac. Vamos para allá. Arriba, tú puedes. Chao, gracias. Ok, benzina repuesta. Seguimos ruta. De acá, vamos a bajar. Creo que deberíamos haber evitado la costa. Creo que Peyugüe es harto más turístico que Ranco. O sea, que chanco. Estoy dándome cuenta de que sí. Podíamos haber comido aquí. T hubiésemos aguantado un poco más el hambre. Bueno, a ver, vamos a conocer un poquito de este pueblo. Peyugüe tiene una población de 7.951 habitantes. Se ve bastante gente yendo como hacia la playa. Y los puestitos, lógicamente, de mariscos. Uy, está bien bonito este pueblo. Se ha transformado en una importante comuna turística de la séptima región del Maule, por su ubicación y variadas playas de arenas grises y descontaminadas. Se ve bastante, bastante concurrio. Oye, el centro está bien como ordenadito, ¿ah? Hay harto movimiento. Demasiado para dos antisociales. Sí, de hecho la ansiedad empieza a atacar lujito. Dos veinte. Son ejes autóctonos de la zona, como pueden ver. Ahí, un pido. Se me gusta. Y Kando siempre tan amigable. Pasando por la plaza Peyugüe. Hemos hablado mucho de todos estos pueblecitos y son todos muy lindos, muy atractivos. Pero no vamos a poder parar en todos, como ya lo hemos dicho. Pueblo artesanal de Peyugüe. Aquí tenemos una feria artesanal, ¿ah? Mira, mira, mira la vista que se ve hacia el frente. Qué lindo el mar. Cada vez que veo mar, me motivo. Me encanta, no sé. Luce como tranquilidad. Seguiremos viendo costa más adelante, así que por ahora seguimos. Se nos va acabando el tiempo, se nos va acabando la luz del día. Y tenemos que apurar. ¿De qué dicen ustedes? ¿Llegamos o no llegamos con luz del día? Vamos a empezar a apretar un poquitito. Que aún nos faltan varios kilómetros para poder llegar. Pero qué lindo. Al final nos terminamos atrasando, mirando y disfrutando de las vistas. Porque son espectaculares. Cuánto me gustaría quedarme en cada pueblo que pasamos. Quedarnos al menos un día entero para poder recorrerlo. Pero no se puede todavía. Espero que estén disfrutando lo que estamos viendo nosotros. Y lo poco que les podemos mostrar mientras avanzamos. Hasta ahora, uno de los pueblitos más bellos que hemos pasado. Peyugüe. Claramente el centro es como cualquier otro. Es como cualquier otro, literal. Pero sus paisajes son hermosos. La playa. Estamos al lado del bosque. Carretera entre medio de bosque y playa. Cabañas y lugares para visitar. Muy lindo. Mira, mira cómo vamos bajando ahora. Al lado derecho. Cabañas. Mira, tenemos otra playa. Cabañas al frente. Mira, cabañas entre bosques. Hay muchos lugares para hospedarse. Valores, la verdad no tengo idea. No hemos preguntado porque nosotros ya vamos directo hacia allá. Necesitamos acortar estos kilómetros, avanzar un poco más. Qué hermoso. Mira, al lado izquierdo hay un parque. Un bosque. A ver. Yo vivo en Viña. Bueno, ambos vivimos ahí en la quinta región. Es muy lindo todo lo que quiera la costa. Pero estos paisajes yo creo que no tienen comparación. Curanipe. Seguimos por ruta Caletas de... Del Maule. Que veo todo esto. Qué lindo. En medio de la nada y entre medio de las montañas nos encontramos con esto. Playa Trehualem. Esta parte es como bien especial porque si se fijan está el mar. Bueno, no sé si lo alcanzaron a ver. Estaba justo el mar. Una cosita de arena. Y había como un río. Esto es el lado, el lado del otro. Sonido. Y este es el río que pasa. No. Supuestamente, ¿no? No. Porque ahí no hay nada. Río Fail. Muchas gracias a ustedes. Por acá entonces. Sí, claramente. Sí, sí, sí. Mira, mira esas montañas que se ven allá. Ahí va el río, ¿viste? Hacia allá. Perfecto. Claro, tendríamos que pasar entonces ahora por algún puente. Que nos dirá el nombre del río en el mejor de los casos. Oye, qué hermosas las vistas. Hasta el pavimento es distinto acá. Sé que es un poco triste lo que voy a decir. Pero me da pena a veces pensar que esto va a empezar de a poco a comérselo el ser humano. Van a empezar a invadir todo esto. Van a empezar a construir. ¿Cómo hay? Hablando de ello, ahí tenemos un poco de lo que es el crecimiento de la humanidad. Después de paisajes hermosos, ¡pum! Cortamos todo aquello. Y aquí la montaña se desquita intentando recuperar su terreno. Tienen cuidado acá con los derrumbes. Con las rocas voladoras. No quieren ni mirar para arriba para no ver si nos viene siguiendo alguna. Pero bueno, seguimos ruta. 24 minutos todavía. Y llegamos. Bienvenido a la región de Ñuble. Si no me equivoco, antes estábamos en la región del Maule. Ahora, como vieron, hicimos el pequeño cambio en la región de Ñuble. No me sé el número, pero lo voy a buscar. La región de Ñuble es una de las 16 regiones en que se divide Chile. Tiene 3 provincias y 21 comunas. Posee una población de 480.000 habitantes y su capital es la ciudad de Chillán. Valle del Vitata. ¡Ay, qué emoción! Una región más. Tren al sur. La única parte que te sabe. Tren al sur. Retomando el hit de esta aventura. A mí me gusta cantarla de la Gloria Trevi. ¿Cuál es? No, después dice... No, era... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo era? La de la letejuela. Y la noche no era oscura, era de... ¡Letejuela! Y todos... ¡Todos me miran, me miran, me miran! Mi amor, te encontré en qué... Te imagináis, encontraba un cachorrito botado así en la mitad de la nada. Y se convierte en nuestro compañero motero. Pasearía todas las cosas de la mochila en la maleta. Y lo llevaría acá adelante. Esta es la pequeña localidad de Puyay. De hecho, es bastante alejada y perdida de todo. Pero es muy tranquilo también para venir a descansar, acampar... O qué sé yo, porque tampoco es que haya visto alojamiento. Creo que es todo particular. Pero hay unas casitas por allá abajo de gente que debe vivir acá. En esta localidad. O que nos queda mucho menos. Voy a traer el pelo suelto. Ya, na, 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 na. Qué lindas las casas, qué lindo el lugar, qué tranquilo. ¿Dónde estamos? Buchupureo, si no me equivoco. Es como la versión de Chicureo, pero va al sur. Es... ¡Trum! ¡Tí! Dice divertir. Tal cual, era Buchupureo, no me he equivocado. ¡Bien! Buchupureo es una localidad rural chilena, ubicada a 13 kilómetros al norte de Copquecura. Las olas de sus playas le han dado fama nacional. Según muchos, es una de las mejores playas de Chile para practicar surf. Copquecura. Estamos a 12 minutos de Copquecura. Mira qué hermoso, amor. Mira qué hermoso esto. Están terminando de construir el borde. Pero mira, la gente bañándose ahí. Boca de Buchupureo. ¡Qué precioso todo esto! Mira, el puerto. Es como súper turístico. ¡Qué linda la vista! ¡Hermoso todo esto! En el río, al lado de la montaña. ¡Guau! ¡Qué ganas de quedarme acá! O sea, de quedarnos, pues no te voy a dejar en la motos ahora. Mirador Magdalena. Mirador de Magdalena. ¡Qué hermoso esto! ¡Puedo sentir mis pies! Así, mira. ¡Ah! Creo que estoy en el límite de mi espalda. Vamos a seguir forzándonos un poquito más. Ya nos queda menos. Algún día volveremos. Aunque es bastante pequeño el lugar. Pero se nota que están trabajando mucho en la parte turística. Seguimos subiendo. Ya estamos bastante cerca de nuestro destino del día de hoy. Bastante bien con el tema de la luz. Estamos ya a portas de nuestro destino. Hay un par de lugares que podríamos haber visitado. Aquí, llegando a Covkecura, está en las iglesias de piedra. Que llegando a Lobería. Un poquito antes de llegar a Lobería. A la entrada hacia Lobería. Pero lamentablemente no podemos ingresar de nuevo porque son caminos de tierra. Y con la moto, la verdad, no queremos arriesgarnos. Vamos con mucho peso. Por esta vez pasaremos de largo. Y aquí ya llegamos directamente a Covkecura. Ahora, misión. Encontrar alojamiento para poder descansar, preparar material. Acá tenemos ya el centro de la ciudad, la localidad. Biblioteca pública, mira. Me tengo que tomar once con pancito amasado. Covkecura pertenece a la provincia de Itata y posee 5.687 habitantes aprox. El cual, el 75%, habita en la zona rural. El casco histórico del pueblo fue declarado monumento nacional en junio del 2005. Ah, ya. ¿Vamos a preguntar mientras? Hemos tenido una pequeña cuota de suerte. Y creo que hemos llegado a nuestro alojamiento. Podríamos ir a tomar oncecita. Por ahí. Hola, buenas. Hola. Gracias. Y ya estamos. Nos hemos encontrado alojamiento. Y toque. Queriendo editar todas mis cosas acá. Se acaba de cortar la luz. Y ella haciendo de la cama. Déjame, 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 déjame. A ver. Parece que preparados para todo. Muy bien. Veremos si puedo seguir trabajando mientras me queda batería. Jejeje. ¡Gracias por ver!